Dependemos nosotros más bien del indicativo que nos dan otros comercios de afuera. Si de allá nos dan el tips y nos dicen, porque a veces hay un contrato, ¿cómo te diré?, un contrato por adelantado, donde nuestro producto nos lo van a comprar antes, o hay un convenio, se viene, pero si no nos hacen el convenio, hay factibilidad. Si nos dicen desde allá, desde aquella vez, que nosotros lo sembremos, si no, seguimos sembrando lo mismo, es el forraje, pues son las áreas que tenemos. La comarca lagunera, ya sabemos que Tlalhualilo es de sandía y melón. Nasas, no sé si están enterados, pues es un nuez y andan muy interesados. Nosotros es el forraje y parte de la laguna el algodón y otro tipo de productos, pero hasta que no, dependemos de cómo anda afuera el algodón, no dependemos de la laguna. Tlalhualilo